En la mañana de hoy estamos iniciando una miniserie de dos sermones que hemos llamado Cultura de Reino. Cultura de Reino. Y la razón es que en la medida que la iglesia va creciendo, ya Piedra tiene un año, un año y una semana, un año y dos semanas, es importante que podamos revisar cuáles son los valores, cuál es la cultura, la visión, que como que explica esta iglesia, que nos muestra qué hace esta iglesia, como habitación del reino de Dios, que muestra qué hace a esta iglesia, esta iglesia siempre y cuando se desprenda de lo que la Biblia enseña. Y lo que vamos a ver es que vamos a ver dos pasajes. Gracias, Jan. Te devuelvo tú un celular. Mira, qué útil. Tengo una Biblia más grande, ahora digo una iPad más grande. ¿Yo te puedo hacer eso con la cuenta de banco también? Agárrame aquí. Y lo que vamos a ver entonces es dos pasajes del Nuevo Testamento que de manera muy explícita le dicen a la iglesia cómo debe ser y qué deben hacer. Yo lo que oro es que nos ayuden a ver cómo iglesia nos den... Cada iglesia tiene su propia forma y eso está bien. Pero a esta iglesia nos ayuda a tener como un sabor peculiar. Cuando tú entras por aquí y digas, oye, qué bueno que hay muchas iglesias. Esa iglesia tiene este sabor peculiar de cultura de reino. Y te voy a dar una clave muy sencilla de por qué cultura de reino. Porque es un solo reino con un solo rey. No un grupo de sindicatos con diferentes jefes de gremio. ¿Ok? Un solo reino con un solo rey. Cultura de reino donde el rey manda. El rey Jesús nos dice qué hacer. Con eso en mente entonces, vámonos a Romanos capítulo 15. Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. La página es 1165. Vamos a estar viendo un solo versículo, el versículo 7. Romanos 15, 7. Yo he titulado este sermón La solución al dilema del puerco espín. Este texto que vamos a leer ahora, esto que voy a leer, que es regalo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Así dice el Señor. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, bendícenos hoy, entendiendo mejor cómo es que tú nos has aceptado. Ayúdanos a aceptarnos unos a otros para tu gloria y nuestro bien. Prepara tú nuestros corazones para escuchar un mejor sermón que el que se ha preparado. Porque oramos en el poder del Espíritu y en el nombre del Hijo. Amén. Artur Schopenhauer es el filósofo de los artistas. Es un nombre no muy conocido quizás por nosotros pero ha sido increíblemente influencial o influyente. Hay un par de caras que dicen sí, claro. Qué bueno. Hay un par de ustedes que son artistas que saben quién es. O filósofos. En una audiencia como esta hay un par de filósofos. Pero la mayoría de nosotros no conoce el nombre de Artur Schopenhauer pero sí conoce el nombre de Sigmund Freud. ¿Verdad? O conoce el nombre de Friedrich Nietzsche. O Leo Tolstoy. O Albert Einstein. Pues Artur Schopenhauer es una de sus principales influencias. Y Schopenhauer concibió una metáfora que ha resonado a lo largo de los años en diferentes épocas y diferentes sociedades. Bastante influyente en el mundo de las ideas y en el mundo de las universidades y por tanto en nuestro mundo. Su metáfora es conocida como el dilema del puerco spin. Y dice de la siguiente manera. Se lo leo. Un frío día de invierno varios puercoespines se acurrucaron muy juntos para evitar congelarse a través de su calor mutuo. Al poco tiempo el efecto de sus púas el uno sobre el otro los llevó a separarse nuevamente. Cuando la necesidad de calor los juntó de nuevo se repitió el inconveniente de las púas de modo que fueron arrojados entre dos males o el dolor de las espinas o el tormento del frío invierno. Y así se mantuvieron hasta que encontraron la distancia adecuada desde la cual podían tolerarse. De esa manera o de la misma manera el vacío y la monotonía de la vida de los hombres los obliga a unirse en una sociedad. Pero sus muchas cualidades desagradables y repulsivas los separan. La distancia media que finalmente descubren y que les permite soportar estar juntos es la cortesía y los buenos modales. A quien no se apega a esto se le dice que mantenga su distancia. Buen dominicano échate para allá. En virtud de ello es cierto que la necesidad de calor mutuo solo será satisfecha de manera imperfecta pero por otro lado no se sentirá el pinchazo de las púas. Sin embargo concluye Schopenhauer quien tenga la mayor cantidad de calor interno o propio preferirá mantenerse alejado de la sociedad para evitar dar o recibir problemas o molestias. wow antes de continuar déjame decirte que Schopenhauer tan influyente como fue y tan revolucionario como fue también era ateo y de hecho era el padre del pesimismo entonces es reconocido como el filósofo del pesimismo así que no compartimos completamente sus pensamientos gracias a Dios porque porque no verdad pero como que más o menos él tenía un chin de razón a veces un chin verdad ese si salió de adentro tú lo dijiste pero mucho lo pensamos más o menos es como así si entendiste su alegoría es cierto que quien te hiere es quien tú tienes cerca pero como que quedase solo es peor entonces cuando uno se siente muy solo se acerca a alguien pero cuando te acerca a alguien esa persona te hiere o tú lo hiere son verdad o son mentiras son verdad pero quedarte solo tampoco parece ser una buena opción entonces uno se aleja de todo el mundo y entonces se siente el frío entonces tú te acercas a alguien y o tú lo puyas o te puyas o se puyan los dos y aquí yo tengo que citar a C.S. Lewis yo no tengo de otra en su libro Los Cuatro Amores él describe el dilema del amor y oye como lo dice lo tengo en pantalla dice amar es ser vulnerable ama y tu corazón será arrugado y posiblemente roto si quieres asegurarte de mantenerlo intacto asegúrate de no dárselo a nadie ni siquiera a un animal envuélvelo cuidadosamente en hobbies y lujos evita todos los amarres guárdalo seguro en el ataúd de tu egoísmo pero en ese ataúd seguro y oscuro sin mover sin respirar va a cambiar no va a ser roto se volverá irrompible impenetrable irredimible amar es ser vulnerable Jairo vino súper contento hoy la cultura del gozo qué lío entonces las opciones son o me congelo en el invierno de la soledad y de este lado están los que se congelan en el invierno de soledad o yo perforo a todo el que yo me le acerque y si yo soy súper maduro y yo no perforo a nadie me perforan a mí opción B están de este lado cómo se sienten los perforadores el coro de los piercing está aquí y en opción C están allá atrás en los bleachers lo fuerte lo que aguantan y encerraron su corazón en un ataúd de tal manera que nadie se los rompe se vuelve irrompible eso no puede ser todo lo que hay ¿verdad? gracias por preguntar no, por supuesto que no es todo lo que hay hay una mejor manera por tanto Romanos 15 7 acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios claro que hay una mejor manera listos idea central en pantalla la tengo me dice cuando en la iglesia nos acercamos los unos a los otros estamos imitando a Jesús alejándonos del egoísmo y la soledad y glorificando a Dios y nuestro esquema de hoy es bastante sencillo muy sencillo tres preguntas uno ¿qué significa aceptarnos? dos ¿cómo nos aceptamos? y tres ¿por qué nos aceptamos? ¿les parece? empecemos con el que ¿qué significa aceptarnos? porque eso es el mandato el imperativo la orden que tenemos aquí en Romanos 15 7 es la clave es la clave de todo y no suena para nada atractivo o sea si eso es todo lo que hay como que no tenemos gran cosa imagínate que tú estás en una cita con tu esposa todo romanticón el hombre bueno si tú y tú le dices a tu esposa digo tú porque tú no es nadie y un hombre le dice a su mujer le dice mi amor yo te amo y la esposa todo amorosa dice yo te acepto es como que ojalá esto la llevaba a Taco Bell o algo así porque esa cena siente como que gastaste el dinero en balde eso de aceptarse no suena tan atractivo eso como que nadie lo quiere pero Pablo pone la que acéptense como algo súper bueno ¿verdad? es como un mandato por tanto tiene que ser algo bueno y tú puedes ver que eso es una palabra interesante porque Reina Valera lo traduce diferente alguien tiene Reina Valera aquí un OG un original de lo que tiene Reina Valera todavía ¿qué es lo que dice? recibanse un idioma difícil de entender le dice recibios eso suena como un boche no hay forma de no verlo como un boche recibios unos a otros recibanse las traducciones en inglés las muchas traducciones se ponen como welcome one another dense la bienvenida eso suena más atractivo que acéptense y es que es una palabra interesantísima una palabra compuesta que lo que significa es acercar hacia uno ya ven porque recibanse o acéptense es tomar lo que está allá y atraerlo hacia ti con el sentido de hacerlo tuyo de recibirlo por eso constantemente se usa la misma palabra en términos de comida porque cuando tu agarras la comida y la traes hacia ti tu sabes para que tu no es que la traes hacia ti para echarla para allá eso tu lo haces con los ojos pero cuando tu traiste la comida hacia ti tu la aceptaste tu la recibiste le diste la bienvenida y luego le arrastras la digestión y lo dejamos hasta ahí el asunto es ese que aceptarlo en el sentido de si eso yo lo quiero lo quiero más cerca de mi lo siguen eso que está allá yo lo traigo hacia aquí porque yo lo quiero cerca de mi si si ese es mi hermano ese es mi amigo ese que tiene el ojo raro ese que tiene un pensamiento diferente ese que tiene un pecado remanente ese que no tiene mi misma condición mi mismo color de piel mi mismo nivel de santificación ese que piensa diferente conmigo ese que no tiene el mismo gusto que yo ese que no se parece a mi ese que acepta cosas que yo no acepto ese que le gustan cosas que a mi no me gustan si tráelo para acá yo lo traigo para acá yo lo quiero al lado mío yo lo recibo yo lo acepto yo lo acerco yo le doy la bienvenida déjalo entrar que se va conmigo al ladito mío vamos juntos entramos juntos y la gente lo dice que hacen esos dos juntos ok yo lo acepté pero que hacen esos dos uy que sentido tienen esos dos que yo lo acepté unos a otros si el me aceptó a mi y como hablamos de eso ahorita estamos en el que todavía pero y como que tengo que decirlo porque cristo lo aceptó y tu viste como empieza que es la primera palabra del texto ahí en romanos 15 7 todavía no le interesan los puntos patorales ya hay que cuál es si tú te empezaste en romanos 15 o romanos 14 tú vas a ver que ese por tanto es increíblemente poderoso o sea portentoso poderoso y mighty y de todo o sea es increíblemente fuerte porque es que Pablo está empezando desde el capítulo 14 y él está concluyendo ese argumento aquí en el 15 7 y yo porque no tengo tiempo no puedo dártelo pero él tiene un fuerte tiempo hablando acerca de los fuertes y los débiles y los gustos tiene una discusión grandísima antes gracias a Dios somos gente muy educada ya profunda y valiosa ya nosotros superamos eso antes se discutía sobre qué podían hacer los cristianos y qué no podían hacer los cristianos dije qué podían comer qué podían hacer dónde podían salir ya nada de eso se discuta por favor pero esos cristianos de antes discutían de eso y Pablo tiene un rato hablando sobre eso y él dice cosas serias tú quieres tú tienes tu biblia ahí chequea romanos 14 1 acepten al que es débil en la fe pero no para juzgar sus opiniones no es que lo invita a tu casa para tú decirle mira yo te invité para que tú sepas que versículo 3 el que come no desprecia al que no come y el que no come no juzga al que come ¿por qué? versículo 5 si tú querías tema candente oye este uno juzga que un día es superior a otro otro juzgo iguales todos los días cada cual esté plenamente convencido ¿cómo? Pablo pero se va a armar un lío grandísimo versículo 13 por tanto es que no queremos ni decirle porque nos da vergüenza ya no nos juzguemos los unos a los otros sino más bien decidan esto ¿ustedes quieren esforzarse en algo? ¿en qué? decidan esto no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano versículo 19 así que procuremos el que lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua tú te quieres esforzar en algo tú dices que tú eres muy fuerte tú eres un fuerte de verdad un fuerte en la fe un tipo que se sabe todos los versículos bíblicos de arriba abajo para atrás y para adelante es más tú te sabes el griego el hebreo el arameo el alemán el latín bien durísimo tú eres versículo 21 es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada ¿qué? que tu hermano tropiece versículo 1 del capítulo 15 dice así que nosotros los que somos fuertes ¿qué hacemos? debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles y no ¿qué? yo sé que lo estamos leyendo como medio dolido porque que está difícil esto y el versículo entonces 3 dice pues ni a un Cristo se agradó el mismo ahora no recuerdo si era creo que era Agustín era Agustín que lo decía sí era Agustín y no lo tengo aquí Agustín decía que el que fuerte el débil debería saberlo porque lo lleva cargado entonces en ese ambiente con temas tan serios la isla nos manda a aceptarnos soportarnos a sobrellevarnos a no agradarnos a nosotros mismos y me estoy dando a mí porque soy yo a ti te toca también a ti te toca también a ti también pero yo tengo que lidiar conmigo no agradarnos a nosotros mismos y dicho sea de paso se desprende de ahí a no quejarnos unos de otros no es que yo vengo de que oye que aquí no me entienden aquí no me entienden y que es que oye aquí no me aceptan tú estás aceptando al otro aquí si me juzgan tú estás juzgando a todo lo que te juzgan te diste cuenta que al momento que tú dices aquí si me juzgan tú estás juzgando al que te juzga tú eres culpable de lo que tú estás acusando la biblia que lo dice eso no fue que Jair un genio para nada eso es Cristo que lo dice Santiago de hecho tú eres culpable unos a otros sobrellevándonos aceptándonos cargándonos perdonándonos acercándonos unos a otros tú te imaginas una iglesia así bueno Cristo se la imaginó la soñó cuando se dio en la cruz esa es la iglesia sin mancha y eso me fascina que el texto dice unos a otros porque eso no funciona así a uno o do es unos a otros es que yo lo hago tú lo haces es que yo te acepto y entonces tú recibes la aceptación y me aceptas a mí ese es el negro al blanco el blanco al negro el mulato al mulato el venezolano al dominicano al haitiano al boliviano al peruano al chino todos el rico al pobre al medio el que tiene trabajo el que no tiene el trabajo el varón a la mujer el complicado al sencillo el colérico al sanguíneo al melancólico es todito yo espero que ustedes se sientan como medio contenticos y la ven como concholes que lío mira como lo decía Juan Calvino hace 500 años oye Cristo no recibió uno o dos sino a todos juntos y de tal manera nos conectó de tal forma que debemos cuidarnos los unos a los otros si es que queremos continuar en su seno solo así confirmaremos nuestra vocación si no nos separamos de aquellos a quienes el Señor ha unido es que Cristo tiene una iglesia cuando tú estás peleando con los que están ahí adentro que tú vas afuera porque vamos toditos juntos un equipo y si tú no te puedes llevar con ninguno del equipo es que tú no eres del equipo déjame un amén por ahí para yo saber que me entendía es verdad mira está calor me dio ahí se agarró entonces ¿cómo nos aceptamos? leo el versículo otra vez por tanto acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios hay un juego de fútbol amistoso ¿verdad? no amistoso amistoso no es torneo de verdad un amistoso niños de ocho años están jugando el entrador saca a uno niño ven acá dígame el entrador mira tú sabes que es un partido amistoso sí entrador yo sé yo sé tú sabes que el fútbol es un juego de equipo sí entrador yo sé y que tú tienes que dar paz y compartir sí sí yo sé tú sabes que no se trata de ti que esto es para que toditos participen sí entrador yo sé yo sé y tú sabes que si a ti te dan falta tú tienes que esperar que venga el árbitro tú no puedes ir que resolverlo tú solo sí entrador yo sé tú sabes que tú no puedes hablarle mal al otro equipo y mucho menos al árbitro tú sabes que tú no puedes hablarle mal al árbitro ¿verdad? sí entrenador yo sé yo sé ok y tú sabes que si a mí me toca sacarte del juego tú no puedes hablarle mal a mí ¿verdad? tú no te puedes molestar por eso sí entrenador yo sé yo sé ok tú puedes ir a explicárselo a tu mamá a ver si ella lo entiende mira aquí la belleza de la persona de Jesús 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 no nos envía sin haber ido primero Él no nos manda nada que Él no haya hecho o esté dispuesto a hacer Él no es solo el maestro Él es el ejemplo así que cuando Él nos manda a aceptarnos unos a otros es a aceptarnos como Él nos aceptó tú ve no alguien de afuera es alguien de adentro y alguien que fue primero ¿me sigues? entonces ¿cómo se mira eso? aquí te tengo algunas cosas prácticas las pongo en pantalla y luego voy rápidamente por cada una de ellas ¿cómo nos aceptamos unos a otros? uno el fuerte busca al débil dos matando el yo trece un aroma de gracia cuatro una unión inexplicable y cinco por la motivación del amor primer lugar el fuerte busca al débil no ha habido no habrá nunca un hombre más fuerte que Jesús y sin embargo fue Él el que vino en rescate por nosotros tú tú yo sé que no yo sé que yo no yo no termino de entender eso porque la manera como nosotros funcionamos es que tú quieres rango poder autoridad para tener quienes te sirvan Cristo fue Él del rango Él del poder Él de la autoridad y fue quien fue en búsqueda de los débiles y los necesitados por tanto aceptarnos unos a otros implica que los primeros en entregarse en no buscar lo suyo para recibir a los demás para acercar recuerden que aceptar es acercar y atraer hacia ti al otro son los fuertes tú te consideras fuertes tú tienes más tiempo en esta iglesia ya tú tienes tiempo en la fe bien empieza a aceptar a otro empieza a buscar a otro y si eso es de tu silla pero eso es lo menos eso lo hace cualquiera mis hijos tienen 9, 8 años te dan su silla todos los domingos si pueden eso es fácil hazlo pero es el paso cero es esto que tú vas a ceder esto esto tu tiempo esto tu cartera todo tu vida porque ese es el punto número 2 matando al yo Cristo siendo el Rey y Señor Él no vino a enseñarnos Él vino a morir por nosotros si vamos a volver a Marcos el mes que viene y gloria a Dios por todas las enseñanzas de Jesús de verdad que seríamos de nosotros sin su enseñanza Él vino a vivir por nosotros porque necesitamos su vida pero Cristo vino a morir a morir Él no ganaba nada nosotros lo perderíamos todo sin Él el aceptarnos unos a otros implica el que morimos a nosotros a nuestros gustos porque este es un reino con un solo Rey y aquí no hay un grupo de luciérnagas que cada uno tiene su chichín de luz una lucecita aquí y una lucecita allí aquí hay espejos que reflejan su luz escucha a todos nos toca morir a gustos a intereses a deseos con tal de que el bien de la comunidad sea mayor que mi comodidad ¿cuánto dicen amén? más fácil decirlo que hacerlo para todos pero que a mí me gustaba más cuando se hacían las cosas así a mí me gustaba más cuando la iglesia era más chiquita también tres un aroma de gracia Cristo es un lugar seguro niños, mujeres, exiliados extranjeros iban donde él no podían ir donde nadie más nadie más los recibía excepto Cristo ¿tú has notado eso? lee los evangelios nadie iban donde quien sea no querían saber de ellos iban donde Cristo y Cristo los recibía con brazos abiertos esta iglesia la iglesia tu casa debería ser el lugar donde quien no sabe donde ir va donde ti va donde mí yo no sé con quién hablar por eso hablo contigo porque eso es lo que hacían con Cristo esta debería ser nuestra cultura que el Señor nos ayude ese es nuestro aroma que el Señor nos ayude que así huele la gracia y el olor de la gracia mata el hedor del orgullo el olor de la gracia mata el hedor del orgullo y la misericordia triunfa sobre el juicio y en una unión inexplicable es el punto cuatro porque en la sociedad la gente se junta conforme a sus gustos o a su estatus o a sus apellidos solo la iglesia tiene la verdadera capacidad de unir a las personas que no tienen nada en común que tú dices ¿qué hacen esas dos juntas? Jesús la sangre de Jesús unió a esas dos gentes tú nunca en tu vida conocerías a tal persona si no fuera por la sangre de Jesús y eso yo te lo puedo decir con total seguridad que la Biblia lo dice ¿tú sabes por qué? porque Jairo Emanuel Namnuntavares no tiene nada que ver con el Dios santo, santo, santo y Jairo Emanuel Namnuntavares es hijo de Dios y esa también es su historia tú no tienes nada que ver con el Dios tres veces santo y si tú has creído en Cristo Jesús tú eres hijo de Dios tu relación más cercana en la vida es tu relación con Dios por Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? por tanto por la sangre de Jesús tú puedes tener unión inexplicable con personas que tú dirías yo no sé qué yo hago con esta gente y esta gente es mi hermano por la sangre de Jesús el Evangelio nos unió y nos unió de sangre nuestros grupos nuestras amistades la gente que tenemos cerca son inexplicables porque Cristo nos hizo hermanos y en quinto lugar por la motivación del amor la razón detrás de nuestra salvación es que de tal manera amó Dios al mundo no que Dios estaba solo y dijo oye tengo frío déjame crear un grupo porco de pina a ver si me calientan Dios no tenía problema de soledad ni de frialdad ni de aburrimiento Dios nos amó por eso nos salvó la razón detrás de nuestra aceptación unos a otros es o debería ser el amor también no es que déjame ver que yo le saco a esta gente a mira que si aquel estamos en la iglesia y quizás yo puedo sacarle algo nada de eso es que le amo es la fe que obra a través del amor es el amor que se manifiesta en buenas obras es que quiero su bien el corazón genuino del amor es el amor por Dios y el amor por el otro es que yo quiero su bien yo quiero compartir el amor que Dios me ha dado yo lo quiero compartir con otro ay pero que bonito suena si esto esto es totalmente imposible eso es absolutamente imposible porque somos todito un grupo porco de pina algunos de ustedes yo soy un erizo los erizo son que tú lo volteas y también tienen pina por todos los lados ojalá yo soy un apirante por que pina que yo soy el asunto es que la otra opción es quedarnos solos fríos rotos o morir a nosotros y que Cristo viva juntos y solo frío roto no son adjetivos que yo quiero pegar a mi nombre no así que Jesús ayúdanos Señor ayuda a tu iglesia porque la alternativa es tan gloriosa tú leíste el pasaje mira acéptense los unos a los otros dice el versículo 7 como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios nosotros todos así nos creó Dios todos anhelamos la experiencia de perdernos en algo o sea de sentirnos chiquitos a todos nos encanta eso déjame ponértelo como más entendible hay dos dos experiencias que todos o quizás todos hemos tenido pero cuando uno se hace chiquito el corazón humano como es que cliquea ahí es que uno como se siente en su lugar una situación así es cuando uno se encuentra al frente de una belleza increíble por ejemplo si ha sido la catarata del Niágara o la playa Macao otra vez lo más cerca de la catarata del Niágara playa Macao o vamos a llevarlo lejos el gran cañón ese primer momento que tú ves belleza antes que tú saques el celular pues ahí tú como que lo medio lo dañas pero antes de sacar el celular tú lo ves primero y tú ves la belleza y tú dices en lo que te da tiempo a cerrar la boca en lo que tú vas viendo y tú dices y tú te das cuenta que tu problema es como o hay otra experiencia similar y es cuando uno está en medio de una gran multitud por ejemplo que tú vas a un concierto o puede ser puede ser un juego un evento deportivo o una marcha y que tú ves miles de gente que tienen un polo de la misma color o algo así tú ves un mar de gente y tú te das cuenta de lo chiquito que tú eres le ha pasado alguna de las dos y tú te das cuenta de lo chiquito que tú eres y tú como que dices tú tu problema que yo tenía o no lo dices no te das ni tiempo a pensarlo pero ahora tú lo piensas y uno como que ahí es que el corazón humano como que cliquea te das cuenta de que yo no soy gran cosa yo no yo no yo no soy tan grande como yo pensaba tan tan no 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 yo soy todos los problemas y los intereses y las cosas que una tanta mente le da en el gran panorama de la historia se va y tú te das cuenta yo no soy nada y eso está bien porque yo no fui creado para ser el centro del universo y eso está muy bien porque yo no tengo suficiente masa para soportar el peso de que el universo gire en torno a mí por eso cuando la gente me alaba se siente bien un segundito y a la hora de acostarme me siento vacío me siento hasta mal por eso se le llama vanagloria y el que está de afuera viendo lo dice la unión de envidia pero y cuando la recibe se siente peor mi masa no aguanta ser el centro solo hay un ser que puede ser el centro del universo y ese es Dios solo él tiene suficiente peso como para soportar ser la gravedad que soporta que el universo gire en torno a él todo el universo todas las historias todas las personas todo lo que existe gire en torno a él su gloria es el centro del universo su gloria es la historia y Dios dice aquí que el aceptarnos unos a otros glorifica a Dios así como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios una iglesia con cultura de reino es una iglesia que tiene su lugar en la órbita de la gloria de Dios que el corazón de esa iglesia va a cliquear y el corazón del hombre que está aceptando unos a otros va a cliquear y esa juntilla que tú haces donde estás aceptando esa relación donde tú estás aceptando esa vida que estás aceptando va a cliquear y a la hora de acostarte tú vas a decir oye que bien se sintió eso Dios va a ser glorificado y tú vas a ser bendecido y tú vas a decir oye que bien se sintió eso porque en vez de hacerle fricción al Dios eterno tú le estás dando tu adoración en vez de querer que brillar y opacar el sol tú reflejas su gloria entonces ¿cómo sobrevivimos al invierno? ¿cuál es la solución al dilema? bueno Dios nos creó para que nos entreguemos a Él que nos abramos a acercarnos a los demás a aceptar a los demás a dar la bienvenida a los demás al hacerlo decimos que nuestro centro de gravedad es Jesús no nosotros que nuestro interés es su reino no nuestro sindicato que no somos jefes gremiales que lo de nosotros no es nosotros lo de nosotros es Él no somos luciérnagas somos apejos ¿cómo podemos criaturas como nosotros llenos de espinas y púas que herimos tan fácilmente ¿cómo sobrevivimos a una sociedad tan fría? ¿cómo uno vive aceptándonos así? la Biblia da la solución 2 Corintios 5 15-17 dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿quién dijo que yo soy un puerco espín? yo soy un hijo de Dios bendito sea el nombre del Señor Señor esta iglesia te bendice te da gloria te da honra y vive para ti nosotros no vivimos para nosotros mismos perdona nuestra ofensa nuestro egoísmo nuestro pecado de tanto de tanto deseo de igualatría y de que las luces estén sobre nosotros pero en este momento Señor nosotros con fe vemos lo que puede ser una iglesia que se enfoca en ti y que ama al otro que acepta al otro que bendice al otro que no juzga al otro sino que lo quiere bendecir con sus palabras y con sus vidas y si ese eres tú yo te pido que te pongas de pie si tú quieres vivir una vida que está aceptando al otro que está recibiendo al otro que está bendiciendo al que está a su lado que está dispuesto a no juzgar no condenar sino a amar a perdonar yo te pido que te pongas de pie yo quiero ser esa persona también Señor escucha a tu iglesia hoy una iglesia que quiere vivir para tu gloria para bendecir tu nombre para servir al otro y para esperar que tú cambies porque nosotros no podemos producir el cambio ni siquiera nosotros si Señor estamos dispuestos a rendirnos a tu voluntad no queremos resistirnos a ti queremos rendirnos a ti pero hay tanto que necesita cambiar en nosotros que te estamos pidiendo a ti que lo hagas Señor eso es te estamos pidiendo a ti que no nos resistamos sino que nos rindamos que no seamos Señor necios sino que seamos humildes y como iglesia estemos dispuestos a amar a quien tenemos de lado escucha esta oración de esta iglesia que se rinde a tu gloria y te damos tantas gracias Señor por ser nuestro rey siempre bendito sea el nombre de Jesús que murió por nosotros y resucitó por nosotros amén y amén